Hola, bienvenidos a este vídeo. Los gestos de ratón ya están disponibles en Microsoft Edge en su versión estable. Vamos a ver primero cómo activarlo, por si todavía no está activado por defecto. Luego vamos a ver cómo cambiar los gestos de ratón que vienen predefinidos. Para activar, por lo menos en el momento actual, hay que ir a Flash, donde hay opciones experimentales. Esto es lo que es la barra de direcciones. Aquí buscan Gesture y yo ya lo tengo activado. Ustedes, si lo tienen en Disable o Default, pues lo pueden poner en Enable y así se aseguran que lo tienen ya. Una vez hecho esto, van a configuración en apariencia. Bajan hasta encontrar dónde está el tema de personalizar navegador y luego gesto de ratón. Este interruptor puede que lo tengan desactivado, lo activan y para modificar los gestos que ya vienen, aquí en configurar gestos de ratón, lo vamos a ver con un ejemplo que es lo que yo quería hacer. El gesto de bajar, los gestos son siempre con el botón derecho, manteniendo lo pulsado, pues por defecto si yo le doy el gesto de bajar, me baja la página, pero como eso lo tengo yo de siempre con la red del ratón. Bueno, yo y todos ustedes, pues veo un poco inútil ese gesto, así que me gustaría que al al azar este gesto de desplazar hacia abajo, que cierre la ventana. Entonces, este vamos a seleccionar cerrar ventana, perdón, cerrar pestaña y el de subir lo voy a poner como actualizar. O mejor, cerrar las otras pestañas. Lo que configuramos se queda guardado automáticamente, así que, por ejemplo, ahora voy a darle para abajo y se cierra la pestaña. Nada más, no tiene historia, es bastante facilito, espero que os haya gustado. Podéis apoyarme con un me gusta si sois tan amables. Un saludo y buen día.